... Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario y buena noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido Muy buenas noches Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes y Hernando Palomo Lo que se viene es un lento partido de la English Premier League El Nottingham Forest enfrenta el Chelsea La verdad que hacía rato que estaban siguiendo a todos los equipos y por fin los pudo ver Se la juegan todo en 90 Es brillante Mario ir caminando por las calles del oeste de Londres y de repente encontrarse en este barrio elegante y majestuoso, pomposo un estadio como Stamford Bridge enclavado entre el vecindario La imagen espectacular Sí, realmente lo que pasa es que hay muchos estadios en Inglaterra donde vas caminando nuevamente por la calle y te encuentras un estadio ahí un estadio de un equipo famoso y son lindos son lindos porque tenés el calor del pueblo ¡Gracias! 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 Señoras y señores, se viene ya el Chelsea a mover el balón! ¡Comienza el partido! El turno de Mateo Kovacic. ¡Qué bien se le marca! ¡Se viene para acá donde se lo tiene! ¡Y ha pegado bien y con fuerza casi! ¡Qué bien se le marca! ¡Aberts! ¡Van al ataque con potencial a Tintos! Y fue buena, magistral la recuperación. ¡Johnson! ¡No se le marca bien la pelota este equipito! Y llegó a la pelota y le lo costó mucho. ¡Kai Havertz! Havertz con un mojito de pase. ¡Kovacic! ¡Gol! ¡Le quedó servido el balón! La mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero. Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos, ¿eh? Hasta, hasta, hasta la atajó. Bueno, dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él. Fue de sus compañeros que no estuvieron atentos. Y le marcaron tras el rebote. Y acá seguimos con el partido, uno a cero. Avance en carrera con la pelota controlada. Hay oportunidad de subir por el costado. Pero no, perdieron la pelota. ¡Lenga! ¡Y to'o! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. No empata el minuto después de haber recibido un gol. Y otra vez nos vuelve a asomprender este jugador marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Kovacic. Recibe Jorginho. Jorginho. ¡Mateo Kovacic! Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. La buscaron y la consiguieron. Bueno, señores, digan a la Chelsea que se la apriete un ratito al contrario. Es el dueño y señor de la pelota. A veces, Fernando, él tiene el control de la pelota y no quiere decir que vaya ganando el partido, ¿eh? La condición. Fuerte entrada y acá se viene la tarjeta, seguro. Ahí está bien sacada la tarjeta. El turno del Chelsea de jugar al fútbol con las manos. ¡Mateo Kovacic! ¡Mateo Kovacic! Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Pase tiene una! Kroon tapado de Kepa pero sigue el juego. ¡Mateo Kroon! Kroon bloqueo y termina el peligro. ¡Mateo Kroon! ¡Mateo Kroon! Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roban la pelota y consiguen el gol. Ahora veremos cuán fuerte es este equipo del Chelsea si lo quiere empatar. ¡Mateo Kroon! ¡Mateo Kroon! ¡Sterling! Y este es el final del primer tiempo. Con tantos partidos buenos que le hemos visto jugar durante su carrera, lo de hoy queda seguramente como una mancha negativa. Bueno, la verdad que el desempeño de este jugador hoy en día ha sido desastroso, ¿eh? No le pegó el arco, tuvo poca participación y yo no creo que... Todo preparado, todo listo, arrancamos la segunda parte. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Kai Havertz. Kai Havertz. Mateo Kovacic. Y está por el espate. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. ¡Fortuna! ¡Jónde está por elaval! ¡Fortuna! ¡Jónde está por el enemigo! ¡Cónde está por el enemigo! ¡Cónde está por el enemigo! ¡Cónde está por elplinador! ¡Señor! ¡Fortuna! en cualquier momento y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto ahí se esfuerza por mantener la pelota Johnson está quedando sin problema la pelota ya tiene compañero Circa pase largo, demasiado largo claramente quería dar la ventaja pero no viste la falta anterior coming off the pitch number 29 Kai Havertz coming onto the pitch number 9 Pierre-Emerick Aubameyang ahí está, de nuevo tiene la pelota de acá se pueden descolgar en transición Chiselinga mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón el disparo que se abre sin peligro alguno coming off the pitch number 21 coming onto the pitch number 23 Kenny Galligan este no es lugar como para andar perdiendo pelota te hago si va si lo chavo lo gana se fue con todo a cortarlo Jorginho podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella se va metiendo por la banda el Chelsea recuerda que acá se viene el Chelsea con lo poco que queda en el partido hay esperanza para que les quede el resultado ahí está el Vindica se viene que momento las cosas que del fútbol con lo que lo buscaron con lo mucho que han peleado parece el triunfo se les queda a ellos me parece que con este gol lo han noqueado al rival ya no queda nada para que termine el partido y este puede ser el de la victoria cuando todos damos el empate por bueno nos equivocamos llega el gol que marca la diferencia este partido ya es historia y con esto también va a arrancar la lluvia de críticas para los locales la verdad que se los vio luchar a más no poder pero no les alcanzó esta vez y terminan un partido con un gol en contra es una pena ha cerrado hoy una muy buena actuación creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo quien se hubiera imaginado que en los últimos minutos del partido iba a clavar ese golazo para que su equipo ganara a ver con un rujito de pase un gol que reanime ahí está bien sacada la tarjeta gran bloqueo y termina el peligro y está han dejado pasar una posibilidad ahora la pelota saldrá desde el fondo el disparo que se abre sin peligro alguno el disparo que se abre sin peligro alguno ahí está ahí está ahí está se viene ahí está ahí está ahí está